¿Te hiciste buenos amigos? Muy buenos amigos. ¿Cómo quién fue? Uy, en esa época éramos muy amigos con Lea, éramos muy amigos con la Caro, con la María José, con la mamá de María José, con todos en realidad. Miguel Ángel también éramos muy amigos en esa época, Miguel Ángel con los bailarines, con Rodri, Raúl, que era el otro argentino que era bailarín, que trabajaba conmigo en la tienda el Raúl. Y yo le conté del casting cuando ya estaba cerrado y se fue de un cupo no sé de qué y me dijo ¿Por qué no me llamaste para cantante? Y vos cantás, le dije, no, pero hubiese ido a audición al igual, pero ¿cómo vas a ir a cantante? Dice, pero avísame si hay casting de algo. Le digo, pero mira, un día llegó a la tienda, le digo, ¿sabes qué? Quedó un cupo vacío de bailarines. Ah, yo bailo, me dijo. Caradura de aquello, argentino. Y llegó a estar entre los cinco finalistas, de caradura de aquello. De esa amistad me imagino que muchas no se conservan hasta el día de hoy porque pasan los años, cambian las vidas. Sí, todos hemos hecho vida, claro. A todos nos pasa de cierta forma. ¿Pero mantiene alguna? Sí, de vez en cuando nos juntamos. Con el Lea es con el que más amistad tengo. Con él somos de juntarnos más en familia. Yo conozco a su esposa, él conoce a mi esposa, conozco a sus hijas. Ahí está mi matrimonio, él me invitó a su matrimonio. Y con los demás, más que nada nos juntamos en eventos. A veces compartimos los mejores recuerdos. Y lo pasamos bien. Gracias.